Música En el marco del proyecto de investigación Modelos de Desarrollo Argentino-Brasileño en el periodo 2003-2011 se realizó una charla a cargo del docente brasileño Elvesio Damis de Oliveira Cunha y del docente e investigador de la UNAJ Aritz Recalde La charla abordó como tema principal el gobierno de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores su importancia en la historia del Brasil y sus perspectivas actuales La investigación con la cual vamos a trabajar hoy consiste en un acuerdo con la Universidad Nacional de Uberlandia para hacer un análisis comparado de las políticas brasileñas de la última década en relación a las argentinas Se financió con fondos de la Secretaría de Política Universitaria y hoy vamos a hacer un encuentro con un docente de la Universidad de Uberlandia, Elvesio Damis que va a disertar sobre la historia reciente del Brasil y en particular sobre las políticas del Partido de los Trabajadores durante la etapa de Ignacio Lula da Silva Bueno, la importancia que tiene para la Universidad el proyecto es fundamental porque hace a los valores de nuestra institución que tiene que ver con la integración regional de América Latina Argentina y Brasil son el núcleo del Mercosur y sobre la base del Mercosur se organiza la UNASUR y sobre la suerte de la UNASUR podemos decir que están atados a los destinos de nuestro continente y los proyectos de investigación son una forma de integrar a los pueblos a partir de la cultura en paralelo que los gobiernos se vienen integrando en estos ámbitos que comenté entonces discutir con otros docentes y otros colegas nos acerca a otras realidades y le permite a los alumnos entender comprenderse como parte de una patria de América Latina con problemas, objetivos y destinos en común El proceso de integración es muy importante y aún hoy nosotros, Brasil, Argentina, el Mercosur y la UNASUR también tenemos mucha dificultad de la integración sobre el aspecto educacional Hay una integración económica pero la integración educacional tiene que caminar mucho y es fundamental que la integración empiece con el contacto de las personas para después se tornar institucional y a partir de ahí los países también seguir lo mismo no hay que esperar solamente que los países lo hagan las personas, los investigadores deben hacerlo también ¡Suscríbete al canal!